Esta noticia es presentada por Universidad Católica, Campus Itapúa, la tradición de formar a los mejores. Nos encontramos aquí en la Junta Municipal de la Ciudad de Encarnación, la Sociedad de Escritores del Paraguay, filial Itapúa. Va a ser un comunicado muy importante, vamos a escuchar las palabras de esta conferencia. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Muy buenos días, buenos días. Muchas gracias por la presencia en la prensa. La Sociedad de Escritores del Paraguay, filial Itapúa, ha convocado a esta conferencia para hablar sobre las actividades que estamos realizando. Una institución sin fines de lucro que depende de la central que está en la capital del país con más de 30 años de vida ya. Y nuestra filial en Itapúa, con 13 años de vida, estamos muy contentos de nuclear a tantos escritores que salen desde distintos distritos del departamento de Itapúa. En este momento estamos contando con más de 35 socios activos y la satisfacción también que últimamente más de 10 socios han solicitado su inscripción a la Sociedad de Escritores. Quiere decir que estamos teniendo la confianza de nuestros compañeros, colegas que escriben, sin dejar de pensar en la posibilidad de reunir a muchos más que sabemos que están en todo el departamento. Pero tropezamos siempre con dificultades. El escritor no publica su libro de un momento a otro. El escritor necesita trabajar. Esa producción requiere investigación, requiere tiempo y por sobre todo requiere también de un apoyo financiero porque el costo de una publicación hoy día tiene un costo muy elevado. Eso es lo que estamos haciendo con la Sociedad de Escritores. Reunirnos, fortalecer al escritor, descubrir nuevos valores, un semillero en lo posible con la gente joven y a partir de ahí entonces encontrar el camino con las editoriales también para la publicación de libros. Últimamente con nuestras actividades estamos en la pérgola de la playa San José. Ustedes saben que lanzamos un programa tentativo que no se había hecho. Se denomina En Carlé en Verano. Y bueno, con tanta felicidad que pasamos el mes de enero, todo el mes de enero, exitosamente. Ya entramos a la segunda semana del mes de febrero y nuevamente este fin de semana fue muy auspicioso. La gente conoce al escritor porque los escritores nos acompañan en esta exposición de libros que hacemos. Entonces el público tiene la posibilidad de encontrarse con el escritor y es una situación que favorece al escritor y también a la comunidad que conoce cómo está la cultura en su ciudad. No solamente decimos es playa y arena, sino también la cultura en nuestra ciudad está ocupando un espacio muy importante. En esta ocasión queremos hacer propicia para presentar un concurso. El primer concurso de poesía va a ser dedicado a la ciudad de Encarnación en homenaje a su próximo aniversario de fundación. Y los escritores que me acompañan forman parte del jurado, que ustedes ven la categoría del jurado que tenemos. El profesor, el doctor Víctor Karts, que es el socio fundador de la Sociedad de Escritores. El profesor doctor Dionisio Fleitas Lekoski, que es vicedecano de una universidad. Así que para nosotros también es una satisfacción. La profesora Teresa, el magíster Teresa Snakowski de Sánchez, que es socia fundadora de la sociedad y también miembro de la comisión directiva. Y nuestro joven dueño de casa, el doctor Diego Aquino, que también es docente universitario y que también está compartiendo la sociedad de escritores. Así que este concurso tiene por finalidad que los jóvenes escriban a su ciudad, que se inspiren en su ciudad y que hablen de encarnación. Y pretendemos con esto sacar un producto buenísimo. Queremos la participación de todos los jóvenes y todos quienes están en colegios y universidades y público en general, comprendido de 15 a 25 años de edad. Y vamos a pasar entonces que la profesora Teresa nos explique luego unas condiciones que va a tener en cuenta el jurado. Ustedes van a poder hacer las preguntas. Y también nuestro compañero Diego, si quieres decir unas palabras. Buenos días para todos. Muchas gracias, profe, presidente de nuestra Sociedad de Escritores del Paraguay. Agradecerle a los medios de comunicación. Vamos a llevar adelante este primer concurso de poesía a encarnación. La modalidad es que se pueda realizar principalmente enfocado a los futuros escritores que van a ser miembros de nuestra sociedad también, que van a ser los jóvenes que ahora están por participar. Sabemos de que hay mucho talento. Como dijo la profe, tienen que ser de entre 15 a 25 años. Hasta el 13 de marzo de este año tienen tiempo de hacer la entrega de lo que sería la poesía a la ciudad de encarnación. Puede ser inspirada en su historia, puede ser inspirada en su actualidad, en su origen, en su cultura, en su gente. Simplemente libre, imaginación y creatividad de los jóvenes para poder dedicarle unas palabras que tienen que ser en realidad una hoja A4, no más de 400 palabras. Y este jurado va a estar calificando con los requisitos que va a contar la profe Teresita. El lugar o el domicilio de la sociedad de escritores es la Junta Municipal. Pueden acercarse de lunes a viernes de 7 a 13 horas, hasta el 13, repito nuevamente, de marzo para poder hacer entrega de sus poesías. Se va a... O en el correo de la sociedad de escritores. Se va a premiar el primer y el segundo lugar con un importante premio que luego vamos a estar seguramente mencionando en las redes sociales, pero lo más importante es que se animen a escribir. Muchas gracias. Muy bien. Queridos todos, porque la prensa es muy querida y ustedes son dignos representantes de la prensa. Muchas gracias por esta presencia tan calificada y tan importante. Puntos a considerar por el jurado La riqueza del vocabulario en la poesía La utilización de recursos estilísticos al redactar la poesía El empleo correcto de la puntuación y acentuación La organización de ideas de manera clara y en versos El expresar el autor, el expresar sus sentimientos al redactar la poesía Que eso trascienda Que ese sentimiento trascienda En el escrito que él hace Que quien lee Viva ese sentimiento Evitar transcribir versos escritos por otros autores Esto es muy importante Evitar copiar Copiar Parcial o totalmente Expresiones escritas por otros autores Este es el respeto El respeto a quienes antes Escribieron algo o mucho El jurado Podrá rechazar o apartar Una obra Que no reúna los requisitos establecidos Dejando una observación Con el motivo Y la firma de los integrantes Del jurado El jurado Determinará El primer y segundo premios De cualquiera de las categorías Pudiendo asimismo declarar de cierto Alguno de ellos Asimismo Diez menciones especiales Las categorías son Castellano Y Guaraní Esas son las dos categorías ¿Verdad? Y finalmente El jurado Trabajará Con una planilla Con los criterios establecidos En caso de empate El jurado Determinará La forma Del desempate Estos son puntos Importantes A considerar Y que damos a las órdenes De ustedes A cualquier pregunta O inquietud Que tengan Quiero agregar también Que La sociedad de escritores Fidelita Púa Ha decidido Que ningún socio De la entidad Participe En este concurso Para no dar lugar A ninguna situación Que moleste A otros escritores Que No son socios Y que desean participar Por lo tanto Hay libertad De parte de todo Quien quiera expresarse A través de la poesía Cumpliendo con estos requisitos Y por finalidad Por sobre todo Es Queremos sacar Un buen producto Lo que necesitamos Es que Encarnación Encuentre nuevamente Poesías Que le canten Que le hablen De todo esto Que decimos acá De sus orígenes De toda esta cultura Maravillosa Que tiene De su historia Pero Que sea Realmente Una obra Que nuevamente Represente A la ciudad de Encarnación Últimamente Estamos viendo Que todos Recurrimos A dos o tres Poesías Antiguas De grandes escritores Y hasta ahí Nos quedamos Entonces Ojalá Que acá Con esto Se logre Otra vez Un excelente Producto Y surjan Grandes poemas Que canten A la ciudad de Encarnación De esta manera Las palabras El lanzamiento De este importante Concurso Aquí en la Junta Municipal De Encarnación Gracias 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 Gracias